10.42 ya de esta mañana y él ya sé, no sé qué va a hacer cuando vuelva. Le vamos a meter acá en estudio y que nos siga contando. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Porque ya se volvió un clásico de una trasmañana. La gente ya pregunta por él. ¿Y el jefe? No va a entrar al jefe. ¿Qué vamos a conocer de la china hoy? Se pregunta la gente. Quiero saber. Porque incluso le pusieron ya, hay una cortina. A ver, Benja. No. No. Ah, muy bien, Benja. Esa va a ser tu cortina ahora, jefe. Mira, yo dije que hoy viene peinada como para irme a la china. ¿Eh? Y acá ellos se rieron todo de mí. Pero mira, ¿verdad que estoy como para ponerme ese kimonito que usan, verá? Están loqueadas ya. Ya, estoy lista. Este rodete usan ellas. Din, 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 din. Encima que tengo lo de mi ojito medio tirado. Ya, habilitada ya para irse entonces. Hola, Juan Carlos, ¿cómo está? Buen día. Buen día para nosotros o buenas noches para vos. Ese, mira, yo te cuento. Acá pueden usar kimono, traje, vestido, remera. Pero ¿sabes qué se usa hoy en China? ¿Qué? ¿Qué voy a usar yo en China? Ah, no. No, 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 no. A ver. No. No, traje, mira, ni se está en línea. Hoy debutamos en la sudamericana. El equipo más pobre de todo Paraguay. Ya que me emocioné con tu remera de cerro que tenés ahí, la raya. Pensé que iba a tenerla. No, tenés problema. No, no, no. Qué grande, Meliano. Estamos haciendo historia. Hoy hacemos historia. Se dan cuenta, ¿no? Primera vez que pasa algo. Cierto. Cierto, tiene razón. Es difícil que pase por primera vez algo. Y pasan cosas por primera vez. Un equipo tan chiquito como Meliano, ni cancha tenemos, pero estamos en la libertad ahora. En la sudamericana. Escúchenme. Sí. ¿Hay algo más nuestro que tomar mate o tomar tereré? No. Y no. No queda. Bueno. ¿Qué piensan que pasa si le damos a los chinos a tomar mate? Ay, no sé. No, no, no tengo idea. No sé, porque viste que ellos toman té. ¿Quieren verlo? Sí, a ver. Sí, té de todos los colores toman. Miren. Un chino tomando mate. A ver, ¿qué onda? ¿Te gusta? Sí. Sí. Qué grande, qué chino. Y él lo comparte, él tú lo comparte. Hasta que haga un ruidito. Sí. No se termina más, ¿no? Ahí va ese ruido. Vamos. Vamos, cae. Cae ese chorro. Vinimos a traerle a otro. Que no sé por qué tenía una bombilla. Al tiempo, miren. Acá está. La prueba del delito. Pero no sé por qué tenía una bombilla si nunca tomó mate. A ver, dale. A ver qué onda. Hello. ¿Quieres beber mate? No. No. ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Querés otro? ¿Quieres otro? Sí. Bueno, vamos. Es muy dulce. Es dulce. Es un drink afrodisíaco. Muy, muy afrodisíaco. ¿Te gusta? Porque tiene un boro con un perfume. A ver, hagamos un balance. ¿Qué te pareció? Me parece como, bueno, soba de judía verde. Bueno, sí sabe a judía verde, pero es más denso. Y con azúcar. Sabe a hierba, ¿no? Sí, sí. Le pusimos azúcar porque si no... Hierba y judía verde. Ok. Un poco amargo. Un poco amargo, sí. Para que lo tome cae, le pusimos azúcar, pero ahora ya se pasó. Bueno, drink. A ver, voy a mojar la cara. Más achinados que en un paloso, Jofini. ¿Te gusta? Sí. Sí. Un poquito complicado. Es complicado, sí, un poquito complicado. Bueno, we know, we know. Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿De verdad? Bueno. Es como el té aquí en China. Sí. Creo que todo el té tiene el mismo sabor. Parecido. Como un poco amargo. Ok. Pero me gusta mucho. Muy bien. Pues sabías que es muy afrodisíaco, ¿no? Bueno, ahora, importante que no le hayas traducido todo aquel comentario que hiciste ahí. Sí, entre tanto. Entrecortado, we know. ¿Verdad, Malia? Largábamos una carcajada cada vez que escuchábamos algo de eso. ¿Qué le decís? Viste que se hace en los sordos. ¿Por qué no le digo? Qué barbón. Y bueno, por ahí, por el tipo, viste que todos en la cabeza, por ahí el tipo creyó que era afrodisíaco de verdad y después tuvo su efecto. Así que, bendito sea. Bueno, toda una experiencia. Porque yo me traje el mate, obviamente, y me piden. Así que dije, bueno, vamos a ir y le vamos a dar a varios y lo vamos a grabar. Esto es muy gracioso, pero mirá, le voy a mostrar otra cosa que no es tan graciosa. A ver. Hoy fui a otra fábrica. Una fábrica muy importante que hace laminados, chapas laminadas, que fabrica piezas para hacer represas. Son piezas que, mirá, en la habitación que estoy no entran. Son inmensas, pero inmensas de verdad, ¿eh? Bueno, ¿con qué me encontré? Mirá. Y otra vez volvimos a una fábrica. ¿Sí? Es una fábrica de laminados. Fíjense, las máquinas como trabajan, absolutamente solas, todo un taller sin nadie. Sin absolutamente nadie, ¿eh? Es bastante raro esto. Miren, hay una cuestión con la estética que lo noto yo. No sé cuánto, cuánto tiene que ver con la realidad, pero... Ok. En la primera etapa, después de la revolución, toda la estética, los murales y demás, está la gente, está la masa. Después está el individuo. Últimamente el individuo. ¿Dentro de poco van a poner las máquinas nada más, no? Porque esto es la realidad del trabajo en China. No hay gente. Yo sé que alguien hizo estas máquinas y el trabajo por ahí está en otro lado. Alguien las mantiene, alguien las repara, etc. Pero acá no hay gente. La fábrica supo tener 200 empleados. Hoy tiene solamente 30. ¿Qué es lo que hacen estos empleados? Bueno, mirar este tipo de pantallas en una central en la cual ven... Las máquinas están funcionando bien y los valores. La temperatura, el aceite y demás. Si todo marcha bien, perfecto. Si no, avisan y dan algún tipo de alarma. ¿Qué pasó con los otros 170? Nos dicen las autoridades de la fábrica que los colocaron en otras actividades. La verdad que mete un poco de miedo. Da un poco de miedo que el futuro sea esto. Una fábrica sin ningún trabajador. Impresionante, Juan Carlos, lo que estamos viendo aquí con Amali. Nos llama mucho la atención y como vos decís, preocupa. Porque eso tarde o temprano va a llegar a esta parte del mundo. Exactamente. Y a ver, vamos a suponer que sea cierto que de los 200 y después quedaron 30, 170 lo pusieron a hacer otra cosa. Vamos a suponer que sea cierto. ¿Ustedes creen que en todos los países va a pasar lo mismo? No. ¿O que se van a aprovechar? No. Y no. Ese es el problema, ¿viste? Sí. Ese es el problema. A ver, yo pude hablar con el director de la fábrica. Entonces le dije, le pregunté justamente, ¿cuántos había antes acá? 200. ¿Y cuántos hay ahora? 30. ¿Qué pasó? Los reubicamos. ¿Cuál es la desocupación de China, le pregunté? 5 y medio. ¿Y ustedes no creen que están aportando a la desocupación? No, porque nosotros lo que estamos haciendo es sacando el trabajo bruto. No queremos que haya más trabajo bruto. El trabajo de fuerza. Que la gente estudie y que haga otro tipo de trabajo. Lo que pasa es que en nuestros países, la verdad que no sé si vamos a hacer inteligencia artificial. Y el trabajador, que solamente consigue trabajo haciendo fuerza por ahí, se va a quedar sin laburo. Exactamente. Juan Carlos, ¿cómo está el tema del salario mínimo en la China? ¿Es buena plata la que ellos ganan? ¿Un promedio en dólares? ¿Lo pasamos a guaraníes? Mira, viste que estuve en el canal el otro día. Le pregunté a la gente cuánto ganaba. Son muy reticentes en decirte datos personales. Por ejemplo, yo estoy hace un mes con un montón de gente y no sé si están casados, no sé si tienen hijos. Cambian de tema cuando le preguntas algo personal. Entonces, preguntarle por el salario, imagínate. No te querían contestar. Pero algunos me dijo, y más o menos, un redactor de noticiero, 1.200 dólares. Que para nuestra vida es un montón de plata. Pero mirá el detalle. Por ejemplo, ahí cae este muchacho que tomaba mate y que le hacíamos la broma, que es un divino. Y sabe español, así que sabía que le estábamos haciendo la broma. Hace seis años que trabaja. El primer año no tuvo vacaciones. El segundo año tuvo dos días. Y tiene un día por año. Es decir, que estando seis años, tiene seis días de vacaciones. Después tiene los feriados, que son doce en total. Pero solo seis días de vacaciones en seis años trabajados. Es decir, acá hay que pelarse, ¿viste? Acá hay que laburar mucho. Se laburan muchas horas. Nadie se queja. Todo el mundo llega temprano. Todo el mundo se queda si hay que quedarse. Todos van perfectamente afeitaditos, peinaditos, lavaditos. Todos van bien a laburar. Y vos ves que la cosa funciona. Pero funciona de esta forma, ¿sí? Los salarios no son malos. Vos ves, por ejemplo, mirá, hay algunos detalles. Salen a comer durante la semana una, dos o hasta tres veces por día. Por semana. ¿Sí? Todas las familias salen a comer afuera. Eso, y hay muchísimos restaurantes y está lleno de chinos. ¿Sí? Vos vas a un shopping y está lleno de chinos. Y la gente está y consume. Y después la compra por internet es un furor total. La gente consume. Vos los ves todos muy bien vestidos. No están lujosos. Ninguno está lujoso. Pero todos están muy bien vestidos. Y la desocupación, que hablábamos de cinco y medio, está especialmente en los jóvenes. Y fíjate otro detalle. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene 200.000 alumnos. ¿Cuántos crees que tiene la Universidad Estatal de Pekín? ¿Cuántos creen ustedes que tiene? ¿800.000? Pensemos en una ciudad de 22 millones de personas, ¿eh? 800.000. ¿Vos, Amalia, cuánto crees que tiene? Y me juego por más. Un millón, doscientos, más o menos. Bueno, 40.000 tiene. Es decir, se convirtió en una universidad de élite. Porque se dieron cuenta que estaban sacando profesionales con título, pero que no tenían laburo. Sí. Entonces, ¿para qué queremos profesionales que después no consigan trabajo? Y entonces, vamos a incentivar algunas carreras, concretamente. Pero la verdad es que se convirtió en una universidad de élite. Para poder ingresar a esa universidad, tenés que tener buenas notas desde el primer grado de la primaria. Siempre tener buenas notas y presentás como un currículum, unos boletines impresionantes. Y ahí sí podés ingresar, pero teniendo que dar examen de ingreso. ¿Sí? Es para pocos, no es para pocos, porque 40.000 es un montón. Pero no es para todos los que uno cree. Claro. ¿Sí? Y hay que pelarse. También, como para cuando vas a laburar, también a la hora que estudiar. Es decir, es una sociedad muy exigente. Muy autoexigente. ¿Sí? Y si no te quedás afuera. Fíjate, las fábricas están sacando... Los obreros no calificados preferimos tener una máquina. Nos sale más barato, no tenemos conflictos y demás. Es decir, es un tema. Es un tema. Mirá, recién hablábamos de que la gente sale a comer. Hay una de las calles que le dice Wall Street allá, porque tiene muchas pantallas y yo qué sé. Y la gente va a caminar y ya que está, come. Son una cantidad impresionante de cuadras, todas locales de comida. Estuvimos por ahí. Si quieren vamos a ir viendo algunas imágenes y vamos charlando por encima. Les va a llamar la atención, porque se come de todo, al paso, se cocina en el momento. Cuando vos ves que lo que tienen preparado, tienen miles de esos preparados. Es decir, si lo que hacen es panqueques, ya tienen mil panqueques precocidos. Si lo que hacen es pinchos con carne, tienen miles de pinchos ya preparados. Porque se vende en volúmenes inmensos. El alquiler de un local en esa calle vale fortuna, pero vendés a lo loco. Es muy colorida porque se disfrazan, se visten de distintas formas. Muy iluminado. Cada local tiene su look. Cada local tiene su onda. Yo no los estoy viendo, pero cuéntame, ¿ustedes están mirando? ¿Estamos viéndolo? Sí, estamos viendo, Juan Carlos, estamos observando justamente estas imágenes, las figuras en el piso y evidentemente todo lo que tiene que ver también con la suntuosidad de este país que avanza a pasos agigantados. Aquí a mi lado ya está Martín Fernández, así es que, de deportes en China, ¿qué es lo que hacen? Aparte del tecondo que nos contabas, imagino, para otro contacto le podemos también comentar un poco, ¿te parece? Hoy es el día, Martín. Claro, porque hoy juega Meliano, 20, 30 horas ante el paranaense. Hoy es el día. Atento el señor, Juan Carlos. Para mí es mañana, pero ya está. Ah, claro, 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 por el horario. Para mí es mañana, 9 y media de la mañana. No sé cómo voy a zafar de la actividad que tengo. No sé cómo voy a hacer. Seguí ahí por Twitter, ve cómo haces, seguro que vas a estar atento a esto, Meliano. No, no sé, no lo puedo ver. O sea, es que a Vele sí lo puedo enganchar, pero a Meliano no puedo. Ojalá lo den. Porque al ser la ciudadamericana, ojalá lo den. Sí, lo van a dar. Hay unas páginas, hay medio trucha que se pueden ver. No andes con esas cosas. Sí, es la verdad. Pero es la verdad, porque si yo estuviera en mi país y me piden a pagar un abono para ver el fútbol argentino, lo pago y lo veo. Pero si yo estoy en otro país y no me aceptan pagarlo. Entonces, como que lo tengo que ver, hay que verlo, el fútbol es pasión. Es claro. Y hay que verlo. Y es a Meliano, por sobre todo. A ver. Miren, esta es la ventana de mi habitación. Ah, es tu departamento, mirá. ¿Te ves? Qué buena vista, che, sí. Estoy en un piso 24 en un hotel en Chengdu. Es una población a 1.800 kilómetros de Pekín. Y es ahí donde estaba la fábrica que hoy vivimos. Es una zona... Así como Pekín tiene como sinónimo lo que es todo lo del Estado, esta zona es privada y acá se hacen BMW, acá se hacen Mercedes Benz, acá se hacen, bueno, Aston Martin, se hacen autos de... tremendo. Y hoy fuimos a esta fábrica, hoy fuimos a una fábrica de licor que tiene 1.500 años. La verdad que los chinos están orgullosos y por eso me muestran el país con mucho orgullo y la verdad que todo me asombra. Pero no puedo dejar de también mostrar una fábrica que esté vacía, porque la verdad que es una preocupación. Uno vive en el otro lado del mundo donde muy probablemente no haya este cobijo, ¿sí? Si es cierto lo que me dijo esta persona, porque siendo periodista me dedico a suponer que no. Claro. ¿Sí? O no sé. Me llama la atención, ¿sí? Pero en otros países van a robotizar y la gente se va a quedar afuera, me parece a mí. Van a achicar costos con el costo humano que eso supone. Exactamente, un altísimo precio. Juan Carlos, muchísimas gracias por este recorrido virtual. Es realmente un gusto estar en contacto todos los días contigo y te esperamos mañana, ¿te parece? Mañana hablamos de fútbol. Mañana les prometo una nota del Panda que se la prometí para hoy, pero no llegué a editarla. Perfectísimo. Mañana se las mando. Dale, estamos atentos. Gracias, Juan Carlos. Sé lo que debo, sé lo que debo. Chau, chau. Ok, hasta luego. Bueno, don Fernández. Dale. ¿Ya venimos? Dale. Bueno, ya venimos. Dale, dale, ya venimos. Vamos, mate.